¿Qué tal? Esta es Claudia Muñoz en Bienestar Único. Como siempre quiero invitarles a que vengan a disfrutar de esta gran información que nosotros siempre les traemos. Pero esta vez tengo mi invitada especial, Elena Enríquez, que les compartirá algo muy importante. Gracias Claudita por invitarme y los invitamos a todos ustedes que sintonicen el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu segmento y programa favorito. Claro que sí, a las 8 como les decimos en YouTube suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros programas que con mucho cariño por supuesto siempre hacemos. Para ustedes y su familia, esta es Claudia Muñoz en su Bienestar Único. Gracias. Los esperamos.